¡Suscríbete! Muy bien, voy a empezar aplicando corrector líquido en todo el ojo Y con una brochita lo voy a difuminar por todo, todo, todo Por el arco de la ceja, por el lágrima Ahora voy a aplicar esta sombrita que es como de color piel Van a poner ustedes la más parecida a su color de piel que tengan Y voy a sellar todo, todo el corrector líquido Ahora voy a utilizar mi paleta de la color, este color gris Que están viendo ahí, este, este Con una brochita plana para sombra Y la voy a aplicar en todo el párpado móvil Ustedes pueden utilizar el que tengan, no es necesario que sea exactamente este color Ahora la brochita está Y voy a difuminar los bordes Ahora voy a agarrar la paleta de 88 colores Y voy a utilizar este color con la misma brochita que usé para difuminar Lo tomo y lo voy a aplicar en la profundidad de mi ojo natural Y luego lo voy a ir subiendo un poco Y ahora voy a utilizar este color Con la misma brocha también Y lo voy a aplicar exactamente en la profundidad también Ahora voy a tomar esta brochita y voy a difuminar todos los bordes Uniendo todas las sombras Ahora también voy a utilizar la misma sombrita que puse al principio Para iluminar el arco de la ceja Y voy a terminar de embrijar todos los bordes Lo siguiente que voy a utilizar es este pigmento Que se llama Chita Que es así, blanco con un poco de amarillito Y simplemente con mi dedo lo voy a aplicar El ojo nos va a quedar algo así Ahora lo que voy a utilizar es este delineador en plumón Así Y voy a delinear el ojo bastante grueso como este Y voy a sacar una patita muy chiquitita El delineador va a quedar algo así Y ahora lo que voy a hacer es utilizar el enchinador Y enchinar bien las pestañas Y esto es completamente suelar Si quieren poner pestañas postizas lo pueden hacer O si no como yo que voy a utilizar máscara de pestañas Nada más Y voy a poner abundante Ahora lo que voy a utilizar es esta sombra Con esta sombra que se llama para la profundidad Y un pincelito así Y voy a delinear abajo de mis pestañas inferiores Para terminar de dar el contorno al ojo Delineo Así Es una leve, leve sombrita Esto es completamente opcional El grosor que le quieran dar Al utilizar el delineador en gel Estoy usando este de Maybelline Y voy a delinear tanto la parte superior E inferior de mi línea de agua Y por último voy a utilizar este labial de natura Que se llama Rosa Infinita Simplemente lo aplico Y bueno eso ha sido todo Espero que les haya gustado Que lo puedan realizar Y sobre todo que les guste Dejen sus manitos arriba Y comenten que quieren ver en el próximo video Yo les mando mil besitos Y nos vemos en la próxima Chao 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 Gracias.